Todo lo que es actividad turística, vitivinícola, la verdad que para nosotros es importante. Hoy día desarrollando esta tercera edición de la Fiesta de la Flor de la Vid, aparte de generar algo turístico, un movimiento turístico y una posibilidad para los arrafalinos también de venir a disfrutar, está dentro, contemplada dentro de un marco solidario, porque toda la recaudación que tiene esta fiesta va destinada a la construcción de la parroquia Nuestra Señora La Carrodilla, que se hace en las paredes. Así que realmente estamos contentos, estamos felices de que esto esté pasando. Estamos con mucha presencia de gente, que era lo que estábamos esperando y creo que va a venir mucha más. El día ha tocado un día hermoso para disfrutar. Así que bueno, los arrafalinos y turistas que conozcan esta opción van a venir a disfrutar y la verdad que la bodega La Abeja, la primera bodega de San Rafael, estar aquí en este lugar, para nosotros es muy importante.